hola cómo están estoy en el pv de league of legends y la intención es ver a este personaje es senna que sólo sé que es la esposa de lucian no la he probado entonces la quiero probar quiero ver bien las habilidades y pues ver qué tal cada stack de niebla otorga uno de ataque cada 20 stacks de niebla le da 25 de rango y 15% de crítico de chance de la oportunidad de golpe crítico 35% de exceder golpe crítico si se convierte en robo de vida allá si cargas el ataque pues da este daño adicional de 13 de bonos y escala con masa de pues aquí como que hay que juntar almas así tipo 3 bueno más y quitas no sé si se puede usar como adc sinceramente es como no sé si se tenga que hacer sí o sí soporte creo que por lo que soporte es porque puede otorgar a los aliados beneficios ah caray esas son las almas ya está 70 de maná la verdad es bastante maná a eso es un alma otra liada listo vamos a ver finalmente este rayo esto oscura esto es daña pero está ahí si tardó el bueno y si tarda como el enfriamiento ah mientras pegas básicos les va absorbiendo como un alma así le saca un alma cuando están marcados ahí le puedo chupar el alma ahí puedo dar alma y ahí sacó alma esto también me interesa esto no le hace nada aliados pero después de un tiempo explota y estunea a todos los objetivos que están alrededor del enemigo y tiene un buen enfriamiento o sea tú disparas latinas a ese y todos los que están cerca de él en ese momento también quedan ahí y veo que le rinde bastante el maná bueno a ver esto sí me interesa ver esto es como esto está bastante interesante vean los aliados se convierten en entidades inalcanzables esa sí tiene un enfriamiento bastante grandecito bien supongamos que esta es una zona segura vamos a ver desde dónde podrías escaparte sin problemas desde aquí o sea si estás aquí con tu ADC sin destellarte te vas te vas todo esto no me queda dudas que así se usa ah caray que es eso espérate no cena dispara una explosión de luz con un rango global oh ah es presencia global te lo ocurre sería tirar así como una alineación entre el enemigo y entre el enemigo y el aliado oe Bueno, su W es como, es un stun pero de larga, o sea, no estunea inmediatamente, sino que se les pega, así como un tipo Fizz y después estunea. Bueno, a ver, la E es un área bien fregada, otorga un área de inmunidad, pero que te mueves con ella, y si atacas si te sales de ella, pero te regresas a la niebla en cuanto dejas como atacar. La R pues ahorita que la tenga, pero es una ulti global. El centro de la ulti hace daño a los enemigos, y toda el área de la ultimate da escudo a los aliados, solamente el centro daña. Vamos a morir por los minions, ¿no? Bueno, la pasiva simplemente es lo de las almitas esas que van saliendo, que a veces salen de los minions, o de cuando das a los enemigos, después de que los atacas, con un básico les puedes sacar almas. La Q ya vimos, es el cañoncito que hace daño en una línea a los enemigos, o a los aliados los cura. Y esto que es un stun, que primero se te pega como una habilidad y luego estalla y te ralenta, pues sí, te stunea cuando ya explota. La E es un escape o una entrada, cualquiera de las dos cosas. La E es el escape y la R es solamente una, es global. Da escudo aliados y en el centro hace daño a los enemigos, y aquí está todo el campeonato. Ahí, mientras estamos en la sombrita, soy inalcanzable yo. Pero, pero sí es alcanzable. Ahí no le puedo dar click, porque están en combate. Ahí usó la última misina. Aquí recibe daño de skillsets. Aquí solamente le hacen daño a los ataques de área. ¡No! 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 Pisi pisi, nos ganaron Este man quiso alargar la partida Y habíamos ganado Una derrota y un fail Bueno, recuerden seguirme en Twitch Y darme suscripción en YouTube Si me quieren apoyar Gracias por la compañía Y por ver este video